Mr. Beast en basura, BTS es mejor ¿Qué dijo? Que le hagamos mierda En América, los del norte Los del sur ¡Qué calor! ¡Qué calor! Pepe ¿Qué pasa, Mauchi? Tengo miedo Mauchi, tú no estás solo y no te va a pasarte nada ¿Lo prometes? Por supuesto Oigan, se pueden callar que no me dejen dormir Está bien, ya nos callamos Ellos nunca van a escapar Nunca Cuidado Uf Estuvo cerca Oigan, ¿Quiénes son ustedes? Soy Country Vals España Y yo soy el canadista Y ahora, ¿Quién podrá ayudarme? Tú ¿Yo? Sí, tú O sea, yo Déjate de bromas ¿Quién eres tú? Yo soy tú ¡Papá! ¡Mi hermanito se hizo caca! Ay, limpia ¡No, se cayó desde ese piso No me la conté ¿Qué es el colegio? Es ese lugar al cual entras así ¡Mátenme! ¿Y del que sales así? ¡Libertad! Muy bien, ¿alguien sabe qué nos dan las gallinas? ¿Yo? Dos huevos Muy bien ¿Alguien sabe qué nos dan las vacas? ¿Ah, yo? ¡Dadeche! ¡Excelente! ¿Alguien sabe qué nos dan los cerdos? ¿Yo? ¡La tarea! ¡Excel! ¿Cómo que...? Estados Unidos ya dame a Texas de una vez México, ¿cuántas veces te dije que no? Oye, México, se te olvidó California, Arizona y Nuevo México Tenías razón ¿Acaso eres fan de Kuno? ¡Qué loco! Ahora voy a desaparecer del mapa no Vaya que no me anexo México ¡Qué bonito día! ¡Qué malo día para Colombia! ¡Qué bueno que anexaste a Colombia porque eres el mentiroso! Oye, Colombia, nos salimos porque recuerdo que tú eres el mentiroso así que te vamos a invadir por completo ¡Eso ya está viejo hijo de tú! ¿Y esos randoms? Oye, México, ¿te puedo ayudarte a conquistar a la TAM? Por supuesto, Rusia Muchas gracias, México No hay de que Rusia Cuando Mr. Beast se quede sin plata, Mr. Beast automáticamente Hoy vamos a robar esta casa, aquí hay una roca Chandler, rompe esa ventana ¡No! Com tu Brasil, please, no Com tu Brasil, please, no Com tu Brasil, please, no You're going to Brasil You're going to Brasil